Gracias. 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 Laureano Ceballos, coordinador de Pesca. Gracias. 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 Eduardo Ceballos, director general del INEPESCA. Gracias. 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 Carla Gómez, secretaria técnica del INEPESCA. Y Dalí Sosa, diputada local. César González, diputado local. Estimados presentes del sector pesquero, que nos acompañan, sean todos bienvenidos. Nuestro movimiento abraza a todas las luchas sociales de las que nuestros compañeros pescadores es la más importante. Años tras años de búsqueda de reconocimiento como pilar importante de la economía de nuestra ciudad. Finalmente, rinden frutos. Bienvenidos, pescadores de Campeche. Ahora le damos la palabra a Laureano Ceballos, coordinador de Pesca. Gracias. 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 Buenas tardes. ¿Sí se oye? Buenas tardes. Buenas tardes. Es para mí realmente un orgullo y una satisfacción contar con el apoyo siempre del sector pesquero. Esto es importante porque a pesar de toda la problemática de los sectores, creemos todavía con firmeza en las promesas hechas por nuestro señor presidente. Señores, a pesar de todos los problemas que tenemos, de todos los problemas económicos mundiales, mantenemos firmes los combustibles, mantenemos firme la electricidad, mantenemos firmes realmente todos los consumos. Para tener una economía, tenemos un dólar firme, que eso nos deja realmente continuar en nuestra actividad, ya que la mayor parte de lo esencial para la pesca, tanto ribera, altura y acuacultura, ya todo es en dólares. Señores, tenemos la oportunidad esta vez de ratificar, de darle nuestra confianza y continuar con un país en desarrollo, un país al cual nosotros amamos y más con este presidente que realmente ha demostrado ser honesto y cumplir con sus compromisos. Bienvenidos aquí, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora un mensaje de Eduard Ceballos, director general de Pesca. Buenas tardes, me da un gusto que estén aquí, que nos verles, he tenido acercamiento con ustedes, pero lo mejor es que a la convocatoria ustedes están presentes. Agradezco a todos por su participación y asistencia a esta importante cita. Ya que la finalidad de este evento es estrechar los lazos más profundos con ustedes y que los resultados se reflejen en el mejoramiento de sus condiciones económicas. Necesitamos que nuestra voz sea escuchada por los líderes que llevan las riendas del país, de nuestro estado. Hagamos juntos la realidad que Campeche necesita. Gracias. Así como en los años de bonanza pesquera que alguna vez vivimos en nuestro estado. Y que de ser posible podamos volver a sentir que nosotros los pescadores somos y seremos los que saquemos la casta por Campeche. Desde esta tenchera estamos trabajando armamente para sentar las bases y sobre todo que ustedes nos vean como sus aliados. Tengan la plena confianza que juntos de la mano llegaremos a sembrar esa semilla de desarrollo para el sector. Les pido encarecidamente su apoyo a la renovación de mandato de nuestro presidente Manuel López Obrador. Muchas gracias. Gracias. Ahora le damos el uso de la palabra a César González, diputado López Obrador. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Hace un ratito de la primera palabra, ¿cómo están? Bien. Muy bien, buenas tardes, nada, agradecer a don López Obrador, a Eva, a la presidenta, a Lupita, por supuesto, a Carla y a todos ustedes por estar aquí. Es importante que lo que estamos haciendo, ustedes lo reúnen, que sus sesiones, sus discritos, porque el mensaje de la Cámara de la Constitución es un típico de los tribunales de clase. Ustedes saben que la derecha, a la baja, es un ángel de poder de la carga de nuestros presidentes, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, 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 ahí. Perdón, no sé si les doy en España. Pero es importante que nosotros seamos representadores del mensaje de la Cámara de la Constitución. La lucha, o la verdad, la lucha por la justicia, es un lanzante de todos los días. ¿Quién ha ido a la mañana en el que nos hace mal? Un poquito. Bueno. ¿Y qué hace el momento de todos los días? No hay cada líder, no hay cada abrigo de la Cámara 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 de la Cámara? ¿Por qué? ¿Por qué esos malignantes, esos corruptos, se aclaran en los países? Por ejemplo, ¿alguien sabe a qué día es la mañana? A ver, ¿qué es la mañana? A ver, ¿qué es la mañana de la Cámara de la Cámara de la Cámara? ¿Sabe cuánto costó ahora el rey, son de la mañana? 75 mil millones. O sea, hay un ahorro de 215 mil millones de pesos. ¿Ustedes dirán, bueno, el sector prestigio? No. o sea no, a todos los de México ese es un terapéutico ese es un terapéutico que como por amor a México que como por amor a México se antepone se antepone las ideas en nuestro cuerpo lo que decíamos es muy cierto usted está llevando a cuesta litro de gasolina hoy en Estados Unidos 51 veces si eso por el terribe de cada gasolina con Rusia no habría para nadie de esa transpañía para sacar sus manos 50.000 metros de gasolina en la frontera norte están viniendo a cargar gasolina eso se habla de orgullo es un motivo de orgullo porque antes se decía no, se hace que todos ya no van a cargar gasolina no, es en Europa oye y claro empresas pero por qué por la reforma en el resto de carácter de México de los 20 meses hoy Andrés no merece impulsar una reforma en el resto para que esto no pase con nuestros consumos de la luz ¿cuánto paga un oso? con respecto a una venta de las paroles 5 veces más ¿por qué? ¿acaso ustedes viven un oso que tiene las 24 horas del día perdidos los refrigeradores las luces los aire acionados las carteras ¿acaso ustedes viven estos dos? díganlo ¿es justo? no ¿sabe alguien paga el uso de los ojos de forma que no hacen esas empresas tanto atras ustedes ustedes y nosotros porque nosotros nos estamos rehabilitando con esas empresas todos los lo que ellos pagan es a causa de cosas ilegales que por atrás de la CFP las grandes empresas como Dependora ED esas empresas no pueden sacar lo que ellos están a la derecha de redes y que se van a bajar a sus compañeros ¿para qué? para obedecerse al pueblo una libertad mucho más entonces hay que apoyar también la reforma no solamente la reforma en la política de la que eliento nos ha dejado ayer todos los que estamos son todas las obras que han hecho que hicieron grandes tantísimos y que aquí la prensa también aquí la prensa en la prensa también por lo que le dieron lo mismo contra nuestra gobernadora de la sectura ¿por qué? ¿por qué hay interés compañeros? ¿por qué hay privilegiación que se mueve esas familias que no ustedes de la gobernadora que son las mismas que gobernaban las mismas que gobernaban y hoy hoy nosotros somos los mismos del pueblo y estamos en frente de las instituciones eso también es un nuevo y por eso nos están acá y por eso acá todos los días a nuestra gobernadora pero pero eso es importante que ustedes denuncia y que no se denuncia por nada no infórmense lean a esa periodo de cooperación todos los días están publicados ahí están las páginas de Martín y todos los días en la manera de informarnos y también las autoridades de la gobernadora todos los compañeros y compañeras hay una verdadera transformación una actual transformación que está llegando a nuestro país y que está regresando a la de la de la el proceso es difícil usted recordará perdónenme al principio que os lo recordó lo venía que las tantas veces que he venido siempre decían en el principio recuerden que estamos echando a andar un elefante viejo gordo casado redomato y marioso si le agregamos por otro también imagínense un elefante el tamaño de un elefante aplastado que no se tiene en el lugar porque ya es tamaño pues ese elefante es la analogía a lo que se traduce en lo que era el gobierno antes una maginal o pésamo inservible que lo lo último que hacía en el abril si bien se acordaba hoy el elefante está caminando y lo dirán justamente por el hecho y si se agacha todo el mal y si lo agacha hay un problema también porque me quedé con nosotros recostarán a la forma principal y en el sentido que nosotros este 10 de abril le reprendemos un poquito de dolor en el estado de la nueva entonces mucho 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 más de dar a la nueva fecha muchas gracias y muchas gracias muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes a todos bienvenidos a su casa y bienvenidas a su casa morena quiero comentarles por qué estamos hoy acá y que saliendo de estas instalaciones que repito son suyas se vayan con una reflexión y muy claros el por qué le pedí el apoyo a nuestra amiga Lupita Nagarián que pues sí ya sabemos que son del 97 pero ya nos ayuda día a día y es familia morena muchas gracias Lupita en verdad te lo digo con sinceridad me pedí a Lupita hace como un mes que me ayudara a organizar este tipo de asambleas por sectores y ella me dijo que quería comenzar con el sector que consideraba ella más importante que tenemos en Campeche que es precisamente ustedes el pesquero y qué mejor que hacer esta asamblea esta toma de protesta que ahorita les explico de qué se trata con dos personas que llevan toda su vida dedicándose a esta actividad y que qué buen tino de la gobernadora de permitir a Laureano y a Edward que estuvieran al frente de ese organismo que muy seguramente sin dudarlo estuvo hundido en la corrupción total porque si no hubiera sido así tendríamos al sector al sector pesquero de maravilla sin problemas sin abandono y estaríamos a nivel primer mundo con este gran litoral que tenemos en todo el estado de Campeche sin que ahora hubiera ninguna petición nada que pedir al gobierno de la cuarta transformación por eso qué bueno qué buen tino de la primer mujer gobernadora en definir aparte un empresario como Laureano y que qué mejor que conocer cuáles son las debilidades de ese sector y qué tenemos que hacer sin tardarnos mucho cómo le podemos apoyar a la gobernadora para que las cosas avancen pues no tan lento yo creo que así como todos los sectores algunos deben de tener mucha prisa porque las circunstancias cambian en el sector pesquero pero quiero comentarles y compartirles que estaba tan olvidado por los gobiernos pasados el estado completo que lo que estamos haciendo de manera también coordinada es apoyarle al gobierno porque somos amigos porque no podemos dejar solo al presidente López Obrador y tampoco a la gobernadora en todos los sentidos me comparte ahorita Edward que está en un proceso de casi 60 o 70% de un pues llamemos de empadronamiento nuevo de esta nueva administración para conocer a toda la gente como por ejemplo ahorita Villamadero Ceiba parte de Campeche que son ustedes los que nos acompañan ahora hombres y mujeres para escuchar de qué se trata el motivo que nos reúne este domingo yo les quiero pedir algo muy sinceramente tengan confianza porque sin ello nos vamos a desesperar muy pronto yo sé que quisiéramos que llegó la gobernadora el 16 de septiembre y quisiéramos que el 17 ya ¡pum! cambió con varita mágica toda la circunstancia es imposible tenemos que ordenar el desorden que dejaron y ahora sí poco a poco que se vayan cumpliendo los compromisos es imposible que Laureano y Edward los dejen los abandonen no hay manera y más por el conocimiento y relación que tienen con la gobernadora y más con la buena relación que tiene la gobernadora con el presidente López Obrador yo me atrevo a decir que es la gobernadora que el presidente más estima más quiere con la que más ha caminado durante años en este camino por la lucha social por buscar la justicia la equidad la solidaridad y lo que tenemos que hacer es seguir coordinándonos seguir organizándonos de qué trata tomar protesta a los comités el movimiento se está organizando por comités y qué hacemos por sección electoral para estar hasta lo más profundo del territorio en todo Campeche estamos organizando a comités y por qué les tomamos protesta porque tenemos que comprometernos a que vamos a estar siguiendo trabajando constantemente por un desarrollo de este hermoso estado defender a la cuarta transformación defender al presidente López Obrador defender a la gobernadora yo les quiero preguntar algo levante la mano quien de aquí ya se vacunó sin miedo todos les cobraron fue gratis eso es la cuarta transformación eso es López Obrador ese es el manejo honesto del presupuesto público quien de aquí conoce a un adulto mayor que recibe su pensión levante la mano o seguramente si nos acompaña ahorita alguien que ya recibe un apoyo joven construyendo el futuro sembrando vida no existía nada de lo que les estoy comentando en el dos mil dieciocho a partir del dos mil dieciocho comienzan estos programas sociales y que en Campeche fíjense nada más va a la mitad de su gobierno López Obrador y ya podemos entender y sentir estos programas la gobernadora tiene siete meses de gobierno yo me atrevería a decir en un gobierno de seis años que a mitad de su gobierno vamos a poder hacer un balance si hubo transformación o no y les digo algo claro que la hubo qué bueno que no llegó ese mismo PRI que tenía arrodillado al pueblo de manera grosera absurda qué bueno que no llegó también esos naranjitas que nada más se burlan con la pobreza de la gente y aparecen cada cuando cada vez que hay votación con qué juegan con la pobreza de la gente ahorita les vamos a pedir el voto por alguien no el voto por un gobernador por un diputado por un regidor por un senador no porque estamos hoy domingo dejando sus actividades y nosotros también y estamos acá con ustedes por una sencilla razón el sentir el espíritu de morena es no dejar al pueblo informarle constantemente eso es morena y no podemos descansar ni modo nos tocó estar acá no hay descanso y ya descansaremos mucho cuando no estemos acá ahorita hay que aprovechar las 24 horas y miren ayer lo compartían Carmen con el alcalde Pablo y con el amigo Alejandro Casarín mi tocayo en verdad es un honor estar estos 6 años con López Obrador y estar en donde estamos cada uno desde su trinchera pero más honor es estar con una mujer y arrancar el gobierno en Campeche o sea que estamos haciendo cada uno desde nuestra trinchera para que cambien las cosas para que haya transformación no puede haber una transformación sin nada más de dientes para afuera y sin hacer nada o detrás del Facebook ¿no? del Twitter ¿no? ¿qué hacemos? ¿qué actividad cada uno realmente ejecuta desde su trinchera para aquella transformación? les aseguro mucho que tanto Laureano desde su trinchera como Edward desde su trinchera la gobernadora y los aquí presentes diputados van a legislar a favor no solamente de los pesqueros sino de todo el pueblo de Campeche de casi con el millón de ciudadanos que tenemos en este estado entonces de ahí va en organizarnos en comités en 15 días o en un mes después de la revocación del mandato que les voy a comentar por qué nos prohibieron hablar sobre ello pero que ya afortunadamente a los servidores públicos sí les permitieron ya les quitaron la mordaza nos quería tratar el INE y esos dos consejeros de derecha como perros con mordaza pero no lo lograron porque tienen miedo de que el pueblo esté informado de que el ciudadano pueda salir a un ejercicio tan sencillo como es una consulta popular estamos ya 22 días 22-21 días para este ejercicio bueno les pedimos un favor punto número uno pasen la voz ya lo comentaba el diputado César nos ayudan mucho para que con su amigo o amiga del sector la familia amigos vecinos se pasen la información si no nos quedamos nada más aquí en esta sala y platicaba ahorita con Edward cuántos pesqueros y pesqueras tenemos en el estado pues un poquito más de 15 mil un poquito más de 15 mil este aquí ya vemos 200 personas por eso les digo que es importante pasar la voz porque tenemos que replicar el mensaje tenemos que estar informados de lo que está pasando en el país tienen en sus manos un flyer un volante y un periódico cuando regresen a su casa les pido un favor léanlo de qué habla sobre lo que comentó César la reforma energética dirán qué nos importa Eric para qué nos quieres hablar sobre algo que no tiene nada que ver pues qué creen tiene muchísimo que ver nos afecta sí sí nos afecta y desde ahí hay que cambiar la manera de actuar estar enterados si no hay reforma energética máximo el 30 de abril el próximo mes porque después del 30 los diputados federales se van no a descansar sino a chambearle al territorio pero ya no hay sesión los privados van a decidir cuánto va a costar la luz así se los digo claro nos importa sí o no claro que sí y por qué los privados van a decidir porque los miserables expresidentes pero principalmente Peña Nieto y Calderón comenzaron a fraccionar la comisión federal comenzaron a dividir la comisión federal que todos conocemos para qué para hacer negocio privado y lo lograron hoy día los privados producen el 72% de la luz que consumimos y la comisión federal el resto por consiguiente en manos de quién está la producción de la luz hoy de los privados de los extranjeros de Ibedrola esa empresa española con quien hizo Calderón negocio y teniendo un presidente con visión a mitad de su gobierno le pide a los diputados que analicen esta iniciativa para cambiar la fórmula así de sencillo es decir que la comisión federal produzca más luz el estado y los privados menos luz que se garantiza con esto primero que no haya aumentos de luz esto es lo primero y lo segundo conforme vaya avanzando el tiempo que no no nada más ya no suba sino con posibilidades para que vaya a disminuir el recibo de la luz ahí tienen un volante que se parece a un recibo es la finta de un recibo de luz de comisión federal ahí viene bien explicado qué va a pasar si no hay reforma si los diputados federales no votan esta reforma y ahora salió de moda un mineral que se llama litio antes nadie sabía que era litio ¿no? hasta apenas ahorita ¿por qué? el litio es un mineral con el cual producimos energía ¿qué creen? en la constitución no dice que el litio es de los mexicanos y el miserable de Peña Nieto decidió concesionarle a los chinos 50 años de explotación en Sonora ¿qué pasó en Sonora? descubrieron el yacimiento más grande del mundo de litio y como les interesa el billete y no el pueblo Peña Nieto concesiona 50 años a los chinos y si no se cansa con derecho a 50 años más o sea 100 años robando nuestro mineral y lo que van a sacar de esa venta de litio no crean que se va a quedar en México ¿eh? para afuera por eso por eso el presidente diario dice ya no somos tierra de conquista ya entiéndanlo bien Congreso Europeo ya primero vean por ustedes y ya después comiencen a ver a países que ni en su continente está ¿no? bueno esos datos si no nos hubiéramos reunido ahorita si no tuvieran el periódico con la oportunidad para leer seguramente no lo sabríamos por eso es importante este tipo de asambleas y no descansamos ya ando viendo allá los diputados también haciendo estas asambleas somos todos un equipo y repito nuestro sentir es informarle al pueblo ¿nosotros vamos a votar la reforma energética? no la votan los diputados pero es importante que estemos centrados en lo que está pasando a nivel federal de lo que está haciendo el presidente mañana 21 de marzo ¿qué va a pasar? se inaugura una de las obras más extraordinarias en nuestro país el aeropuerto Felipe Ángeles ahorita conversando con el diputado César cuando regresen a casa también ya les dejo yo muchas tareas en su casa si no tuvieran tareas les dejo más en YouTube pónganle aeropuerto Felipe Ángeles si quieren darse cuenta de la extraordinaria obra que costó 75 mil millones de pesos en verdad vean dura una hora ¿cuánto iba a costar el aeropuerto de Texcoco? ¿cuántos iba a robar Peña Nieto y las empresas? 300 mil millones eso iba a costar el aeropuerto de Texcoco llega López Obrador y dice se acabó su corrupción tenemos que hacer otro y va a costar menos ¿y saben qué hizo López Obrador con lo que se ahorró? ¿a dónde se fue ese dinero? al Tren Maya a invertirle al Tren Maya eso es López Obrador eso es la cuarta transformación y por eso nos estamos organizando para defensa de él de la gobernadora de Campeche les necesitamos informar que confíen que sigamos de la mano que sigamos unidos como pueblo no necesitamos un pueblo dividido los diputados locales qué bueno que son muchos porque si no la gobernadora no hubiera podido gobernar hubiera sido muy difícil que los pristas que los panistas que los mosistas le pusieran piedritas a la gobernadora para gobernar pero no es así las leyes que los diputados locales hagan modifiquen tiene que ser para beneficio del pueblo de Campeche creo que el mensaje está claro eso estamos haciendo la reforma se vota antes del 30 de abril o el 30 de abril el 10 de abril tenemos una cita con la historia los corruptos de los consejeros nos habían bueno al partido político todavía no nos permiten hablar de ello pero los servidores públicos ya lo único que yo les puedo decir es que si tienen fiesta el sábado 9 aunque vayan desvelados tenemos que salir el 10 a ya saben qué por ya saben quién sin duda ¿sale? bueno pues enterados estamos compañeros y compañeras gracias en verdad Laureano Lupita Edward Idalí César Carla por este gran esfuerzo tenemos que regresar a territorio yo me comprometo que en algún momento vayamos con ellos con los compañeros y compañeras también para escuchar para ver lo que está pasando por allá y servir como un puente con la gobernadora y con su equipo también agradezco a los compañeros que tenemos aquí enfrente estamos diarios sin descanso ya me van a denunciar yo que también por acoso laboral porque no los dejo descansar pero ni modo insisto esto es extraordinario estamos con la gobernadora estamos con Andrés Manuel López Obrador viendo a un señor que no descansa que ya le dio un infarto que le acaban de hacer una operación de corazón que viaja todos los días que se levanta todas las mañanas para las conferencias no podemos descansar teniendo casi 30 años menos que él entonces con ánimo y con alegría tenemos que decir que viva Morena que viva López Obrador que viva Laira Sanzores que viva el sector pesquero muy bien compañeros muchas gracias y ahora sí vamos a tomar protesta al comité de defensa por la cuarta transformación para ello que se le diría que nos juntamos todos y todas para cumplir esta reunión porque es oficial y el comité es oficial voy a despedirles un pequeño contexto y vamos a levantar la mano izquierda y decir cinco pesos compañeros y compañeras señores y penales en la convivencia de defensa por la cuarta transformación protesta cumplir y hacer cumplir los principios de nuestro movimiento de no robar no mentir y no traicionar al pueblo de México y de Campeche trabajar día por día casa por casa para que continúe la cuarta transformación de Campeche y continuar nuestra revolución de las conciencias si así lo hicieron el pueblo de Campeche es el que conozca 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 muchas felicidades compañeros y compañeras vamos a permanecer de pie para la foto final también es el que conozca 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 Gracias. 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 Ahora sí todos de pie, con la mano izquierda, con la 4D arriba. Todos, todos, todos de pie con la 4D. ¡Que se vean, se vean! ¡Que se vean! Gracias. ¡Es un honor, es un honor, es un honor!